Presentamos un impresionante adelanto en tecnología visual. El sistema 3 en 1 de los lentes SuperSight de Eagle Eyes. Para mejorar su visión durante el día, la noche y en luz digital. Eagle Eyes, el primero en incorporar tecnología digital de la NASA en sus mundialmente reconocidos lentes de sol, ha dado ahora un paso innovador con tres tipos de protección y mejora visual. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Tres lentes Eagle Eyes en un mismo atractivo armazón de alta calidad. Cada lente diseñado especialmente para proteger y mejorar su visión en todas las condiciones de luz que usted enfrenta a diario. Los lentes digitales Eagle Eyes le ofrecen la tecnología Digitec de luz natural para bloquear la dañina luz azul que irradian las pantallas digitales. Y además, su capa antirreflejante especial ayuda a aminorar la fatiga visual que causa la luz digital. Los lentes Night Light de Eagle Eyes son una gran innovación tecnológica que ayuda a reducir los peligros de manejar de noche, atenuando los brillos y añadiendo contraste para mejorar la luz deficiente y optimizar la experiencia de manejo. Y por supuesto, el favorito de millones de personas, los lentes de sol Eagle Eyes que bloquean los rayos UV y la luz azul, sinónimo de excelencia y moda en lentes para exteriores. Estos son los famosos lentes de sol Eagle Eyes, desarrollados por la tecnología óptica de la NASA y certificados por la Fundación Espacial. Para día, noche y luz digital, usted estará preparada para todo con el sistema SuperSight 3 en 1 de Eagle Eyes. Amplían su visión y mejoran su estilo de vida.